Vamos a venir, seguidame dice más o menos así compadre A maneras en el seguido del sur en esa noche El palomazo de Gran Figazo ¡Vámonos señame dice! Y todo el mundo sabe que dice ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Bailamos tía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!